Quiero que se baila, quiero que se baila, quiero que se baila Quiero que se baila, quiero que se baila, quiero que se baila Quiero que se baila, quiero que se baila, quiero que se baila Quiero que se baila, quiero que se baila, quiero que se baila, quiero que se baila Que las pulsos sabrosas Que no se baila, que no se nota Bueno, sí, que volá, que volá Que no se baila Que no se habla de mi Cuba Que no se habla de mi Cuba ¿Dónde está, dónde está? Que no se baila, que no se nota Todo el mundo con las manos para arriba Que no se habla de Cuba Que no se habla de Cuba Que no se habla de Cuba